Y el día de hoy se trata nada más y nada menos que del Subaru Forester, así que vamos a conocerlo. Este vehículo de aquí está diseñado específicamente por ingenieros y no gente de marketing. El que va a comprar un Subaru sabe realmente lo que está comprando, así de sencillo. Es un conocedor de marca y conocedor de vehículos. Bueno, en cuanto a diseño respecta, siempre lo he dicho, este vehículo de aquí está construido por ingenieros. Así que vamos a encontrar la funcionalidad de todos los elementos como tal. Mucha gente dice que bonitos no son. Para mí no es feo, eso es algo muy subjetivo y sabe hacer realmente de todo. En su parte frontal estamos viendo el logo Forester en ese costado de nuestras luces con las tecnologías de última generación, proyección, resistencia y marcadoras de luces diurna. Como si fuese poco, esta de aquí es la versión penúltima, no es ni siquiera el tope de gama y podremos contar con aspersores para limpiar nuestros faros. Y dentro del segmento C, ver esto es relativamente complejo. Vemos características de diseño hacia la parte de abajo, con tecnologías LED para nuestras luces exploradoras y elementos especiales en el frontal dentro de la característica que representa Subaru en esta última generación. Ok, por los costados estamos viendo una característica congruente con lo que veíamos en la parte de adelante. Los pases ruedas, también en los costados de la nave de este producto. Quiero decir además, un dato bastante interesante de Subaru, es que integran el sistema de tracción symmetrical all-wheel drive, único en el mercado patentado por esta marca. No solamente han patentado el sistema all-wheel drive con sistema de repartidor vectorial de torque, sino también el sistema de suspensión hacia la parte posterior de cada uno de sus vehículos. Esto inmediatamente convierte este producto, no necesariamente en un 4x4 dentro del segmento C, pero sería el mejor 4x4 dentro de esta categoría, por encima de Toyota RAV4 y por encima de Mazda CX-5 y obviamente por encima del Ford Escape. Bueno, así de sencillo en la parte posterior, llave inteligente, podremos abrir la compuerta trasera desde la llave, desde esta posición, eléctricamente, e inmediatamente se descubre un total de 520 litros aquí en la parte de atrás. Sin embargo, podremos abatir la segunda fila de asientos y extender esa capacidad de carga útil. Una de las cosas que me llama la atención inmediatamente es que contamos con un subwoofer directamente proporcionado por el sistema de audio Harman Cardon. Tenemos ganchos y electrónicamente podremos abatir la segunda fila de asientos y esto lo vemos normalmente en vehículos con categorías premium o también lo vemos muy recurrentemente en marcas como Ford. Contamos con una bandeja, tenemos llanta de refacción, tamaño temporal, rinde acero y herramienta necesaria para cambiar la misma. Me gusta mucho lo que estoy viendo en este momento. Tenemos espacios para almacenar aquí muchas más cosas y realmente la construcción que estoy viendo aquí o la solidez con la que estoy viendo este tipo de materiales se siente de un vehículo de categoría premium. Contamos con un toma de 12 voltios de forma clásica, cortinilla de privacidad, la cual obviamente podemos remover. Ok, parte posterior, sencillamente un espectáculo. Lo que vemos adelante de la congruencia del diseño del capó está impreso aquí en la parte posterior. En este spoiler, es bastante sobresaliente. Para alejar el viento, obviamente no, genere subción de vacío. Tercer luz, tercer stop. Temas y cuestiones de seguridad para que vehículos más grandes nos puedan ver en la carretera. Cámara de retroceso con ángulo de visión muy amplio, 180 grados. Forester, Bracoida Call, Subaru y el Symmetrical All Wheel Drive. El sistema de luces como tal, tecnología de resistencia y el LED. Otra de las cosas que podemos notar desde la parte posterior es antena tipo aleta de tiburón y rack de techo. Propiamente digo que este de aquí es un auto inteligente construido por gente inteligente, desarrolladores de vehículos y no de productos para el marketing. Puertas completas, ángulos amplios de apertura y ustedes se preguntarán ¿para qué las puertas completas? Sencillamente te bajas del vehículo y no vas a ensuciar, no vas a manchar tu pantalón porque las puertas son completas. Bueno, hemos traído al Forester a esta nueva locación para hablarles a ustedes de los pesos y las medidas. Tendremos una longitud total de 4 metros 625 milímetros. Su ancho total es de 1 metro 815 milímetros. Un alto de 1 metro 730 milímetros. Su distancia entre ejes son 2 metros 670 milímetros. Su peso en orden de marcha va desde los 1521 kilogramos hasta los 1599. Eso sí, en la versión 2.5 E-Sight. Hay que agregar también que su distancia mínima del piso son 22 centímetros. Bueno, ya hemos visto muchas de las características que presenta este vehículo como tal. Ahora hablemos del comportamiento dinámico. Gracias a que tenemos un motor boxeador o boxer, han sacado ese término por las pistonadas opuestas, no es un motor convencional en línea, tampoco es un motor en V, es un motor de cilindros opuestos. Entonces, la cancelación del movimiento dentro del habitáculo del motor es excepcional. Aparte de todo esto, evita sobrebalanceos en nuestra carrocería gracias a este motor con dicha tecnología. Dos motores específicamente para Colombia, 2 litros y 2.5 litros. En este momento nosotros estamos probando la versión que trae motor de 2.5 litros en la versión Limited. De aquí sigue la E-Sight, que sería el tope de la gama. Este motor particularmente entrega 182 caballos de potencia a las 5.800 revoluciones y 239 Nm torque a las 4.400 vueltas. Todo esto, el matrimonio perfecto entre un muy buen motor boxer 2.5 y una caja Lineatronic continuamente variable con una simulación de 7 marchas. Pero el feedback que te da el cambio de marchas, tanto en la... Si lo desplazamos hacia la versión manual con Leo Astras, el volante, el feedback es como si fuese una caja convencional de piñones ya que sientes el cambio de marchas. Igualmente sucede cuando está en modo Drive en automático. Bueno, ahora sí, vámonos. Realmente tengo que decirlo, me siento muy bien en este producto. El comportamiento, el comportamiento dinámico, el confort de marcha. Es sencillamente o sinceramente una locura total. El motor tiene una respuesta de aceleración muy buena. La caja de velocidades es muy precisa, es muy dinámica, es proactiva, es rápida. Bueno, también es suave, no me gustaban tanto las cajas continuamente variable hasta que conocí la Lineatronic de Subaru. El vehículo realmente se siente confortable, tiene una marcha precisa. Ese tema del motor boxer y cancelación del movimiento dentro del habitáculo del motor es una locura. Este motor como tal es tecnológicamente eficiente. Por otra parte, la variante motor 2 litros entrega 154 caballos de potencia y 196 newton metros torque. Bueno, en cuanto al tema consumo de combustible, respecto a según la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, la EPA, ¿y por qué nos vamos con la EPA? Consumo de combustible es algo muy relativo a depender de la altitud, la presión atmosférica, la calidad del combustible, la forma de conducción de cada uno de nosotros. Entonces, vámonos con la EPA. Según la Agencia de Protección Ambiental, el consumo de combustible de este vehículo en ciudad son 41 kilómetros por cada galón, 53 kilómetros en carretera y 46 kilómetros por cada galón, consumo mixto. Así que sería un excelente producto en cuanto a relación consumo de combustible. Bueno, empecemos. Salpicadero completo, todo lo que estamos viendo aquí son plásticos especiales con tratamiento acolchado, inclusive en las carteras de las puertas vamos a encontrar materiales tales como cuero y plásticos acolchados. El timón recubierto en cuero con costuras en la parte interna y configuraciones supremamente completas. Es más, tenemos levas tras el timón para hacer cambio de marchas, configuración multimedia, comandos por voz, colgar o contestar nuestro teléfono móvil, cruz control adaptativo, semi autónomo inteligente, con control de distancia en la versión A-Psych. Hacia este costado de la parte de atrás del timón, la configuración de la navegación en nuestra pantalla, computador de a bordo, pantalla de productividad de unos 3.7 pulgadas a full color. Nuestros asientos de forma electrónica en distancia, altura, posición de la banca, ajuste de nuestro respaldo de forma eléctrica. Contamos con microperforados y esto es para que nuestras piernas puedan enfriar un poco más. Hacia este lado izquierdo, contamos con la apertura de la compuerta posterior. Aquí hay un botón denominado SRH, realmente no sé para qué sirve. De todas maneras, les voy a poner aquí en el comentario para qué es esto. Y una memoria para la apertura de la compuerta posterior. Organizarlo directamente desde esta posición, la forma en que se va a abrir nuestra compuerta posterior. A lo mejor si tu garaje es muy alto o muy bajo, podemos configurar a qué distancia va a tener la apertura la compuerta posterior. Podemos ajustar el nivel de las luces y apagar el control de tracción. Bueno, como les digo, estoy viendo configuraciones muy completas, muy complejas. De hecho, el timón es ergonómico. La dirección se siente especial. La pantalla multimedia es de 8 pulgadas, parece de 8 pulgadas. Touchscreen directamente proporcionada por la marca. Y de veras que está muy bien integrada. Inclusive cuenta con el sistema de sincronización para teléfonos de última generación. Aplicaciones Android Auto, Apple CarPlay, naturalmente. Sistema de audio proporcionado por Harman Cardon, que incluye un subwoofer en la parte posterior. Y en esta parte central, contamos con grados de inclinación del vehículo, temperatura, hora y el sistema que va repartiendo vectorialmente el torque. Y nos vamos a enterar de todo eso a través de esta pantalla. Estamos viendo costuras en el salpicadero, plásticos y una integración realmente especial. Guantera con control de descenso bastante profunda. Palanca de cambios tipo gatillo. Parking reversa neutro. Y si la desplazamos hacia el drive, lado izquierdo, podremos conducir de forma secuencial con levas tras el volante. El sistema de aire acondicionado es automático. Los modos los podremos configurar desde esta posición, pero tendremos esta pantalla en la parte central, nuestra pantalla de soporte. Tendremos un selector de modos de terreno, Snow Dirt, Deep Snow Mode. Si lo presionamos, tendremos la configuración del modo automático. Sistema de freno de parqueo electrónico con sistema Auto Hold. Del sistema de aire acondicionado hacia la parte de abajo, un espacio para nuestros dispositivos móviles, puerto de 12 voltios de forma clásica, un puerto de carga rápida de 2.1 amperios y un puerto USB, así como un auxiliar. Hacia la parte de atrás de toda esta consola, espacio para dos portabebidas, espacio por objetos, pequeño. Más hacia atrás, contamos con un apoyabrazo recubierto en cuero con costuras, una bandeja doble y un toma o puerto de 12 voltios de forma clásica. En esta consola contamos con carteras, luz automática y espejo de vanidad, luces con tecnología LED, portagafas y la configuración de nuestro sunroof, o más bien techo de cristal que llega hasta la mitad de la segunda fila de asientos. Bueno, como pueden ver, es realmente muy completo este producto. Vamos hacia la parte de atrás. Voy a configurar una posición de conducción para una persona 1,85m, 1,90m para que ustedes se lleguen a una base muy sólida acerca del espacio que tendremos en este producto. Bueno, se me olvida algo. Contamos con dos memorias, dos memorias de posición o dos conductores diferentes en este producto. Contamos con lo normal de todos los vehículos, configuración de nuestros espejos laterales, abatirlo, organizar los mismos, la posición, sensores de punto ciego, tráfico cruzado en los mismos. Contamos con sistema de elevavidrios, one-touch, antipinzamiento y también los controles independientes para la parte posterior. Bloqueo de las ventanas y espacios de almacenamiento, espacios de portabebida y demás. Bueno, como pueden notar, la apertura de esta puerta prácticamente 90 grados y es muy especial, ya que si tenemos niños, pues para organizar la silla especial para asientos de niños, es fácil. Espacios, elevavidrios, no son one-touch, pero los materiales que estamos viendo aquí en las carteras de las puertas son cueros acolchados muy especiales. Estamos viendo una identidad o un lenguaje de diseño característico tanto en la parte de afuera como en la parte interna, lo cual habla de una imagen o una identidad de marca. Les cuento que el tapizado de este vehículo como tal es 100% cuero y por lo que estoy viendo podremos reemplazarlo, quitarlo y lavarlo. Espacios, portamapas, dos cinturones de seguridad ajustables en altura, el sunroof como les dije llega hasta esta parte, luz en la parte de atrás es tecnología de resistencia, subwoofer, espacio de portabebidas y como pueden ver hay un muy buen espacio para que mis pies peguen con los respaldos configurando posiciones de conducción para personas de 1,85m a 1,90m. Todo esto aquí tiene micro perforados y es para que nuestras piernas no calienten tanto y como estamos en la era de la conectividad contamos con dos puertos USB de 2.1 amperios significa señores que es carga rápida. Si nos hacemos en la posición más elevada de este producto tenemos un túnel de paso pero realmente es pequeño significa que no estorba mucho y estando en la posición más elevada de este vehículo como tal mi cabeza no pega en el techo obviamente si me hago en esta posición tampoco va a pegar en el techo contamos con cuatro manijas cinco cinturones de seguridad con pretencionador de 3 puntos cinco apoyacabezas siete airbags uno de los vehículos más completos dentro del mercado y la categoría de segmento C tanto Euro NCAP el Instituto de Seguros para Aseguradoras de Seguridad Vial en Estados Unidos le han otorgado cinco estrellas a este producto y ha ganado premios en cada país donde se encuentra contamos con un cómodo apoyabrazos recubierto en cuero con espacio para dos portabebidas y espacios para sistemas de anclajes especiales de asientos de niños con denominación ISOFIX señores definitivamente este de aquí es un producto que realmente vuelvo y digo está pensado por ingenieros con la funcionalidad dentro de las características de un producto de excelente calidad hacia la consola central contamos con sistema de rejillas para el sistema de aire acondicionado para las personas de esta segunda fila de asientos en cuanto a comodidad señores quiero decirles que me siento muy bien en este producto como pueden ver tengo muy buen espacio y muy buen espacio en la parte de abajo para que mis pies puedan jugar fácilmente allí para viajes largos cinco adultos este producto es excelente ok pareciera que todo estuviese absolutamente bien sobre este producto estoy pensando en un punto negativo quizá del mismo pero realmente lo encuentro muy complicado quizá un punto a mejorar que quisiera ver en este producto para mercados latinos sería el techo panorámico de cristal completo hasta el final o hasta gran parte de la segunda fila de asientos el cual llega hasta este lugar pero vamos que no es un punto realmente negativo pensando en todas las características que posee este producto un punto un punto de la segunda fila de asientos